En la presencia de Sonido La Conga, Sonido Superdegue, Fania 97, Simone y Merraco, todos con producción, se va a poner de acasar con el aniversario de los llenos, para toda la banda presencial de ese barrio. Ha llegado el momento de ponernos a bailar, mira. ¡A la mamá! Y esta es... Una cumbia mamalota. Una cumbia que quiere dedicárselo a mi gran amigo, Mario Mendoza Magia. Y esta es... La cumbia para los solideros. ¿Dónde están los solideros que le van de la mano? Y esta es... Una cumbia para los solideros. Un hecho para mi amor, Javier. Departes las manos. ¿Cuánto te amo? La cumbia buena. Un especial, un especial para producciones gigantes. ¡Y a la mamá! ¡Ay, no más que pedazo de cumbia! ¡Se está bailando allá atrás! ¡Se llama! ¡Ay, no más, ay, no más! ¡Ay, está para el pinche Misa y su bolita! ¡Hermano Serrales! ¡Sonido de exagero! ¡Ale, bravo! ¡Se llama! ¡Esta es la cumbia que le estoy bailando! Esta es la cumbia que le están bailando. Allende, estoy chupando. Allende, estoy chupando. ¡Como la hija de cada vez! ¡Cómo se llama! ¡Ea, gea con mi abuelo! ¡Ay, está para el chino, chulo! ¡Dale, mi chino! ¡Llevo filmaciones! ¡Y publicitarles el travieso! ¡El famoso Giovanni! ¡Ay, en la joya! ¡Llévatela! ¡Ahora la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llore! ¡Que llore! que llores, que llores, que llores, que llores. Publicidad es el bicho, hay sobre el mercado en su esposa es verana, hay en Alborada 1, el producto en Catepec, dale, llévatela pa, todas las familias casillos, esa noche manda a su lidera, para el tiburón, el gallina, el honor, para Jenny Norma, hay sobre la joven, mirene, en la iguana, esa noche lo lloran, y otra, hay sobre el temerario, sonido, va, ángel, no, ya me están simonizando los chanes, los caudillos de Yari, dale, mamá, a través de producciones y cae, la mano arriba, que llores, 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 que llores. Para el famoso Fernando, publicidad de Silvana, todos los bandos de Nexelva, esta noche presente, el famoso Danche, y ya llegó Javier, Fora Alteño, elendor de Prado en стро circumstances, la están tomando ruling, la estamos llorando, recolectárral desplazón, goletardi del ciso AREis por el famosésimo centavo. Ya la kumbia buena, ya, la kumbia buena, ya, la kumbia buena, se está bailando Perro, papas. La Casa de los Éxitos 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 La Casa de los Éxitos